El gran desarrollo empresarial Puerta Centro, Ciudad del Transporte, ya es una realidad. El polígono más grande e importante de la península, con dos millones de metros cuadrados entre los municipios de Marchamal y Guadalajara, ha sido inaugurado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que acompañó a Juan José Cercadillo, presidente de ERCESA, auténtico impulsor de la iniciativa, a los alcaldes de las dos localidades Rafael Esteban y Antonio Román, junto a las consejeras de Fomento y Economía. Al acto asistieron también el presidente de la Diputación, el de COC PYME, junto a autoridades y empresarios que quisieron sumarse a un acto que todo el mundo calificó de histórico. Eso incluía al presidente del puerto de Tarragona, quien confirmó que a finales de 2020 o principio de 2021 estará totalmente operativo el proyecto de 150.000 metros cuadrados. El acto comenzó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que ponía el punto inicial a la vida de esta iniciativa de desarrollo logístico. Juan José Cercadillo, al que se notaba feliz por ver cómo una idea gestada hace 15 años se hacía realidad, mostraba su satisfacción. No hace falta explicar mucho para decir que es un día especial. Tengo la sensación segura de que hace entre 14 y 15 años cogí un tren y que hoy me ha traído a puerto. Hoy me ha traído a puerto. Lo digo por la parte que le toca al presidente y a todo el equipo del puerto. También nos ha traído a la estación, porque nos ha traído a una estación intermodal que, como es público, se va a construir próximamente en el desarrollo de Puerta Centro. Agradeció a todos los que han apoyado y colaborado su participación. Es especial porque en este caminar solo hay que echar la vista para saber cuánta gente, cuántos amigos se han subido al tren. Es increíble la cantidad de personas, técnicos, autoridades de todo tipo, como se han subido al tren a acompañarme, a acompañarnos. Defendió la calidad del empleo y la logística destacando los muchos puestos de trabajo que se van a crear. Me llamaba la atención el lunes, creo que fue en una emisora de radio, que decía que si era logística pura y que parece que eso no generaría a lo mejor los puestos de trabajo convenientes o convenidos. Y le explicaba, y así lo transmito, que por suerte hoy la logística no es la de hace precisamente 15 años. La logística de hoy es una fuente de puestos de trabajo en donde en este polígono calculamos que siempre van a estar por encima de los 6 o 7.000, tal vez 8.000 personas trabajando en esta actuación. Destacó la importancia que tendrá para el entorno. Es muy importante desde mi punto de vista para el desarrollo del polígono, pero es muy importante también para su entorno, es decir, para las ciudades como es el caso de Guadalajara, como es el caso de Machamalo, todo el corredor en general, pero sobre todo para estas dos ciudades que alcaldes tengo a mi derecha e izquierda. Puso de manifiesto que la parte más importante de la obra es la que no se ve a simple vista. Esta es una obra que hay que interpretarla, hay que entenderla, porque este tipo de obra, la gran inversión, está bajo tierra. Lo que es la gran parte tecnológica y de servicios, que es la mayor de todos los servicios, de todo el proyecto, pues no se ve. Concluyó con un amplio capítulo de agradecimientos desde los ayuntamientos, el gobierno regional, a diferentes organismos e instituciones, con especial significación para sus colaboradores de Hercesa y muy especialmente para su hijo.